Las labores educativas no pararon en la ciudad, pero la realidad de asistencia fue otra. No, no vamos a pasar. ¿Van a retornar? Sí, solo que la tela han dicho que iba a ser normal, pero no hay poquititos, en nuestro curso apenas hay cuatro. ¿Cuántos son en total? Tres. A las siete y media todos los maestros, 90% de ellos estaban, pero pasaron a los cursos, pero lamentablemente en los cursos se han registrado tan solo uno o dos estudiantes. La Dirección de Educación manifestó que se analizará la situación para dar un informe al Ministerio de Educación y ver la gravedad de perjuicio que mostraron estos bloqueos. Es una oportunidad para poder estar en algunas unidades educativas para ver cómo está la situación. Solamente estamos escuchando a los medios también de comunicación. Bueno, si es que hay alguna, están reportando algo y si no también obviamente tenemos que hacer llegar a partir de lo que nos reporta la Dirección Digital de Cercado. Conocer de que es normal, especialmente los distritos que tienen mayor parte rural. Entonces, pero ahorita lo que estamos careciendo ahorita del informe es de la parte urbana, especialmente Cercado, parte de Iacuiba y de Bermejo, Villamontes, que tienen también una buena parte urbana.